La consultora turística tiene como visión el dirigir procesos de certificación de calidad turística mediante la capacitación interactiva, consultoría personalizada y la evaluación permanente, que asegure la implementación de los sistemas de gestión para garantizar la calidad higiénico-sanitaria ante el COVID-19 en la prestación del servicio al cliente. El restaurante Barra 520 implementa el protocolo de entrada, el cual consta de un filtro sanitizante para trabajadores y clientes y así evitar ingresar cualquier tipo de contaminante exterior. En el protocolo de estancia se desinfecta la mesa y sillas a ocupar en presencia del cliente, las cuales cuentan con la distancia requerida una de otra. Los cubiertos son entregados a los clientes dentro de bolsas de papel manila para evitar cualquier contacto con el exterior. En el protocolo de salida se indica caminar siguiendo la señalización establecida para evitar aglomeraciones y así respetar la sana distancia. El restaurante cuenta con distintivos y certificaciones, entre los cuales se encuentran Punto Limpio y el distintivo M. En el restaurante Barra 520 podrás elegir entre dos áreas, con o sin aire acondicionado. Además, podrás disfrutar todas las tardes de buena música en vivo y de un excelente servicio, así como de comida deliciosa, preparada al momento con la mejor selección de ingredientes frescos y naturales. Para contenido exclusivo síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página.